Hola, soy el Master Wilfredo Lainez, mi nombre es Josué Guzmán, actualmente soy pasante de la carrera de Relaciones Industriales y voy a hablar acerca sobre lo que es el análisis de la seguridad social y su impacto en la sociedad hondureña, de cómo esta viene a funcionar en nuestro país. Para poder empezar a hacer este análisis les voy a hablar acerca sobre cómo nace la seguridad social en Honduras. La seguridad social nace como consecuencia de la huelga que se revisó en la Costa Norte en 1954, huelga que se hizo en gran parte económica exigiendo un código de trabajo y libertad de sindicalización ante la sociedad hondureña. Para profundizar un poco más en el tema sobre lo que es la seguridad social y su impacto dentro de la sociedad hondureña, les voy a hablar acerca sobre lo que es el inicio con la reserva laboral, que es la protección social. Es a raíz de esta necesidad que nace la exigencia del proyecto de ley marco teórico social, el cual es un sistema de protección que otorga cobertura frente a las contingencias derivadas de los principales riesgos asociados al curso de la vida de las personas, a través de un modelo de estructura multipilar que provee acceso a planes y programas que son generadores de prestaciones y servicios que garantizan que garantizan la protección, dado a conocer por el Poder Legislativo oficializado en el Diario Oficial de la Gaceta. En consecuencia, la seguridad social y la legislación sobre la salud, estos son los alineamientos fundamentales que establece la diversa legislación vigente sobre la salud que pueden resumirse a continuación. La salud rebasa el límite de la atención médica y es responsabilidad del Estado. Los servicios de salud que proporciona el sector público deben tener una calidad mínima común, como ser la atención primaria de la salud universal, reconocida y debe asegurarse a través del acceso real a servicios básicos de salud. Subsisten diversos sistemas institucionales de salud que contienen distintos preceptos legales, pero con fines de eficiencia deben integrarse en un sistema nacional de salud mixta, que subsiste en la medicina privada, pero subordenada al interés público y por ello sujeta a la regulación del Estado. Ante estas regulaciones del Estado existen ciertos sistemas de régimen que se pueden ver en el artículo número 5, como ser el régimen del piso de protección social, el régimen del seguro de prevención social, el régimen del seguro de atención a la salud, el régimen de los riesgos profesionales y el régimen del seguro de cobertura laboral. Ahora les voy a explicar a continuación uno por uno sobre estos tipos de régimen. En primer lugar tenemos lo que es el régimen del seguro de prevención social. Su finalidad es garantizar los medios económicos de subsistencia ante la escasez de invalidez, vejez y muerte. Este régimen no contempla un aumento a las condiciones del país, ya que es una contribución entre el patrono y el trabajador, tomando como base inicial el 6.5 de sus ingresos, que es la suma de sus contribuciones que hacen mensualmente o quincenalmente las personas, dependiendo como el patrón no lo desea. Ahora bien, la seguridad social integrado en el artículo número 5, también llamada seguridad social o prevención social. Esto se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como la salud, vejez o las discapacidades. En consecuencia tenemos ahora lo que es el régimen de la atención de la salud. Tiene como propósito que todas las personas tengan el acceso equitativo a las prestaciones y servicios interiales que necesiten a lo largo del curso de la vida con calidad y sin ningún tipo de dificultad económica. ¿Qué significa eso? Que todo tipo de persona que aporta a la seguridad social tiene que tener el mismo respeto, el mismo servicio, la misma calidad de atención y los mismos beneficios que cualquier persona que aporta a esta institución. Su idea enfatiza en tener proveedores de servicios como ser médicos, farmacias, clínicas, laboratorios, hospitales privados y medicinas compradas en cualquier tipo de farmacia. El problema actual no es el costo de los medicamentos, sino la corrupción, de la manera en como las personas que administran el IHSS hacen juego con el dinero de las aportaciones que los trabajadores hacen a esta organización. Ahora bien, el régimen del piso de protección social. Todos los beneficios sociales del gobierno, como ser bono de vida mejor, bolsa solidaria, se perió digno de planes recreativos. Sus fondos eran de un 3% y ahora subió a un 12%. El régimen de la cobertura laboral. Busca el pago efectivo obligatorio del auxilio de esa sentida y se deriva del código del trabajo, la cual es la compensación por la antigüedad de los trabajos. También se implica lo que es el RAP, que es el régimen de aportaciones privadas, que opera de interés social y sin fines de lucro, el cual maneja el 4% de dicho pago y aportarlo a la cuenta individual. Si hablamos del próximo régimen, sobre lo que es el seguro de riesgos profesionales, es uno de los cuales es más reconocido en el IHSS debido a los riesgos profesionales que nosotros como trabajadores estamos expuestos en cualquier tipo de compañía o empresa. El IHSS ofrece servicios de seguridad social que cubran a los trabajadores y trabajadoras en sus ambientes laborales a través del régimen de riesgos profesionales. Es otro de esos compromisos con Honduras. También los principales compromisos a través de este régimen son prevenir, proteger y servir, asistir a la población derechohabiente de los efectos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirse dentro o ya sea al momento de dirigirse a su área de trabajo o a su empresa. Actualmente existen empresas con más de 10 empleados y estas están obligadas a afiliar a sus trabajadores para que puedan tener el beneficio de la seguridad social, que a mi punto de vista es algo muy importante. Ahora bien, algo muy importante. Las intervenciones preventivas consisten de inspecciones para identificar riesgos laborales que puedan ocasionarse en las empresas por medio de capacitaciones sobre la prevención y otros servicios de prevención a las empresas afiliadas en general y a la población trabajadora específicamente. Como resultado de las acciones emprendidas, muchas personas obtienen beneficios que contribuyen con su salud, su desempeño laboral, ya que los dictámenes que entrega este régimen a las empresas y empleados están consideradas las reubicaciones o restricciones de actividades laborales y que tienen como propósito de prevenir agraviamente el estado de salud de los trabajadores. ¿Cuál es el impacto sobre la educación? El gasto público en educación es elevado para estándares internacionales, muy concentrados en los niveles de preprimario y primario y desproporcionadamente concentrado en pago de salarios. Acceso a la educación sigue siendo un gran desafío en todos los niveles, excepto para el primario. Amplias desigualdades subsistentes entre áreas rurales y urbanas. Los desafíos en mejorar la calidad en un marco institucional complejo aún en una etapa inicial. ¿Cuál es el impacto sobre el empleo? El empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar la salud, la seguridad de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos en el trabajo, en el lugar del trabajo. La Constitución de Honduras establece que es la obligación de todo empleador cumplir y hacer cumplir en las instalaciones de sus establecimientos las leyes y regulaciones de seguridad social y laboral. Ahora, entrando ya en forma general y para poder concluir con lo que es el video, vamos a hablar acerca sobre lo que son las debilidades que existen en el IHRSS o en la seguridad social actual en nuestro país. Los medicamentos. La escase de medicamentos es un gran problema cuando las personas que van a recurrir a este centro y lastimosamente cuando van al área de farmacia les dicen que sus medicamentos no están. Simplemente les dan sus recetas y ellos tienen que ir a costearse sus medicamentos a costos elevados en el mercado privado. Ahora, muy bien, la infraestructura. Como todos sabemos, el IHRSS no está ubicado en todo lo que es el país. Simplemente están en las ciudades más importantes, por lo cual ese es un déficit que tienen las personas que cotizan el seguro. Tienen que movilizarse hasta el lugar donde los puedan atender. Esa es una gran debilidad que el seguro la tiene. La equitación de calidad. Como todos sabemos, todos los trabajadores que están ahí en el Instituto de Seguridad Social tienen sus empleos en base a nuestras cotizaciones que hacemos cada mes. Por lo cual, el servicio que ellos prestan no es la más adecuada. Ellos tienen un gran problema de atención al cliente. Pienso que deberían de ser personas capacitadas para la atención. De tratar con amabilidad a las personas que les están dando lo que es su trabajo. Y lo que es la logística. Yo considero que no hay métodos de capacitar a las personas para que sepan cuáles son los procesos que deben de seguir al momento de tener una consulta médica. Porque normalmente cuando uno va al seguro, uno no sabe por dónde empezar. Y si no es preguntando, uno no se da cuenta de la situación. Entonces, esto ha sido lo que es mi aporte al análisis del impacto que está ocasionando lo que es la seguridad social en nuestro país. Y muchísimas gracias. Gracias.